hola que tal amigos de poco si de joel garcía bienvenidos a un vídeo más de aventuras el día de hoy estamos aquí en un arroyo vamos a prospectar y a ver qué sale ya empezamos con el pro pointer aquí en una represita y acompáñenos a ver que nos encontramos nos acompaña también nuestro amigo Misael ya anda emocionado por allá entonces a darle bien amigos vamos a usar ahorita el propósito es sumergible no le pasa nada con el agua escuchan vamos a ver que hay guardado por ahí muy bien amigos aquí salió 10 una odiosa grapa en los cuernitos del diablo aquí está amigos un pesito primera monedita del día un pesito continuamos muy bien amigos el tono que nos dio era un casquillito de bala aquí está un casquillito muy bien amigos a ver aquí tenemos un tono pero hay que retirar lo que sea metálico corazón porque a ver dice que aquí ya le dio un tono ya escarbó a ver vamos a ver qué es qué es qué es ese lugarcito está muy bueno porque también hace aquí represita yo voy a ver qué es esa parece una de las de mil pesos o mil pesos mil pesos mil pesos de los de los noventas mil pesos ahí está es cobre de mil pesos muy bien bien amigos pues aquí andamos vamos a ver en ese posito nos dio una marca pero ahorita me senté y ya me traje un recuerdito miren una espina de cerratadera ahí estaba no me vacunó continuamos bien amigos aquí seguimos en la búsqueda aquí ahorita estoy quiero que vean cómo estoy vamos a ponerle la selfie aquí en este osito estamos metiendo en la red nos quedan como unos 40 centímetros de profundo y se siente cuando vivirán ahí está vibrando entonces se alcanza a escuchar pero están saliendo puros fierrillos puro fierrillo este vamos a dejar un rato esto porque es algo cansado estar aquí buceando y vamos a buscar en otro lugar ¿sale? continuamos ok amigos continuamos continuamos y miren aquí nos está dando un tono ahí dejen prenderlo ahí está y es un pesillo ya está adentro yo no sé cómo el pro pointer abriendo tantos campos amplios me mandan los más difíciles ahí está miren ahí salió el pesito muy bien continuamos ok amigos aquí continuamos este chaparrito se está luciendo muy bien a gusto miren ahí adentro en este arroyito en esa agüita ahí está una monedita ahí está para que vean cómo se ve y si no me equivoco es mil pesos también de los ya viejitos ah caray está algo atoradita ahí está aquí está una moneda de mil pesos de los noventas por allá continuamos muy bien amigos aquí seguimos en este lugar ahí está una monedita ahí se alcanza a ver pero no sé si la aprecian voy a buscar una mejor posición para poderla sacar y la agarramos aquí está son 50 centavitos ok amigos aquí continuamos en este puntito nos está dando unas marquitas ya salió otra monedita de 5 pesos no lo pude filmar ahorita porque la posición está un poco difícil ahí está otra miren ahí se ve una de 50 centavos ahí está porque ahí está me están dando los tonos voy a sacarla no puedo no puedo filmar y tomarla a la vez porque me estoy apoyando si no me voy de océano pacífico ah no son 20 centavos 20 centavitos voy a seguir pasando el pro pointer a ver si sigue sonando y seguramente son moneditas continuamos ok amigos aquí tenemos una monedita más pero está un poquito difícil ahí está porque están en una rendijita miren recién salía del horno una de 5 pesos ahorita estábamos con un tono ya nos íbamos a ir lo íbamos a dejar pero porque era este retorcido clavo pero ya salió lo bueno continuamos y hay un tono más tonito bien amigos el último tonito que nos dio aquí en esta parte es una balita y vámonos a movernos a otro punto chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecho para mandar un saludo a los amiguitos de la guardería familiar que nos ven allá en Estados Unidos Allá unos amiguitos, unos pequeñitos que nos acompañan siempre en los videos de a poco así de Joel García Les mando un gran saludo, les mando un abrazo a todos y portense bien y sigan viendo nuestras aventuras Un saludo para todos Pues amigos aquí nos está dando un tonito Y vamos a ver que es lo que hay ahí Muy bien amigos continuamos y aquí estamos otra vez Acá en el arroyito otra vez Nos regresamos de allá donde andamos Y ya nos dio un tonito y ya salió una monedita aquí Otro pesito Aquí la anduve tocando con la mano No quise soltarla Y en lo que sacaba el celular Ahí salió Vamos a ver si hay más por ahí Hay un objeto metálico aquí amigos Aquí adentro Ahorita lo voy a sacar Y por querer sacarlo Me andaba cayendo ahorita aquí al pozo este de agua Ahí metí la pata Y se me hace que me raspé Al rato le enseño la raspada Vamos a ver que es ese objetivo que sale Y ahorita se lo muestro Ok amigos aquí en este lugar nos está dando diferentes tonitos con el pro pointer Bueno no diferentes sino varios Y una de las cosas que salieron Fueron esas copitas de plomo Ahí disparadas Esa grapa Y Una bala calibre 22 Aquí está Está entera Muy bien amigos con esto finalizamos el video del día de hoy Esperemos les haya gustado Estuvo bien la aventura En un momento más vamos a hacer el recuento de lo que nos encontramos No se olviden suscribirse Compartir Dar like Comentar Y un saludo a todos Nos vemos en el próximo video Muy bien amigos aquí estamos ya con el recuento del resultado de la cacería de este día Nos la pasamos muy bien aquí en compañía de mi amigo Misael Mi compañera Lucy que esta tarde nos acompañó Tuvo suerte Ella se encontró una moneda de estas De las de mil pesos Fue la primera que se encontró ella En su primera salida tuvo suerte Yo me encontré otra de mil pesos Ahí está Una dice mil novecientos noventa y uno Están esas dos monedas de cinco pesos Que salieron también ahí Tenemos esta moneda de dos pesos Vigentes Y Estos pesitos que están aquí Uno dos tres cuatro cinco Cincuenta centavos De veinte centavos Hacen un total De dieciocho con cuarenta Allá regalé una A un pequeñito que se acercó Le regalé un pesito Ahí tenemos esas copitas Copitas percutidas Son de De rifle de municiones Tenemos estos casquillos de bala Y balas También Disparadas Ahí están Un plomo Tuerca Ese es un tubito de fierro Esta roca Que suena como metal Hay que partirla A ver que contiene Y pues todo Esto El terror de los De los detectoristas Fierro Los cuernitos del diablo Ahí están Esas grapas Y pues ahí está el resultado Un buen día Un buen día de prospección Les mando un saludo a todos Y suerte en sus bosquedas A poco sí De Joel García